Y si supieras que ya no me importa lo que hagas con tu vida Si de a poco mataste el amor que yo te brindé Ya no voy a soportar lo más que te rías de mí Si de tu frente ya no jugaré más vete con él Si de tu frente ya no jugaré más vete con él Suena mi cumbia para Chile, Perú Y seguimos Y seguimos Corte, 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 corte Bienvenido Avisá, Emily Y seguimos, y seguimos Y seguimos con Emily Vamos Bienvenidos Buenas, buenas ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, súper bien Con toda la energía de siempre Qué look trajiste Viste, tengo este La bailarina Estamos todos hoy muy gimnástica Así que Con ropa deportiva J-R Con ropa deportiva A ver, presentalo Presentale la ropa deportiva Porque la verdad está espectacular ¿Vos a presentar a Fabi? Sí, 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 sí Fabi Mirá, tiene un biker Un biker, ¿no? Así se dice Fabi Mirá que yo soy medio Biker 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 Perdón, perdón Y el bolsillito ¿De dónde es? ¿De dónde es? De J-R Ropa deportiva De la salada Feria Uncurpiña Tiene bolsillitos Para celular Llave Plata ¿Viste? Espectacular Sí Y a ver No, no, no ¿Y esto? ¿La caliceta Manga larga? ¿Esto para el invierno? No Y miren lo que es Hace mucho calor Pero está remangada Pero son mangas largas Son mangas largas A ver, a ver La señorita Nancy Ah, mirá Ella tiene Unas calzas Ropa deportiva También con bolsillito También viene Ah, mirá Acá Acá Para poder celular De vuelta Nancy Sí Miren, acá está el bolsillito Porque no se ve Como es todo negro Tiene muchos modelos También de shortcitos Camperitas Como Julia Lava de Filar Miren Esta camperita Hermosa El mío también Tiene Camperita También hay top Distintas clases de color Ah, miren Miren el toxito Miren que sexy A ver Venima Creo que te fuiste muy para allá Ay, ay Miren lo que es No, no, no Miren lo que es Emily Mostra Emily Estas calzas Y te calzan así Tremendo Vamos todos por ese lugar Tiene un buen calce Tiene un buen calce Hay una publicidad Está el número de teléfono Las llamas Si quieren comprar Ventas por mayor y menor Ventas por mayor y menor Y tienen un tipo Digamos Con tres prendas Por mayor O no pasa Sí, sí Tres prendas Ya es mayor A partir de tres prendas Tres prendas Bueno, aprovechen chicos Porque la verdad Es espectacular En la ciudad Tienen toxito Biker Y bueno También camisetas Remeras también Musculosas Ropa deportiva ¿Para hombres también O solo para mujeres? No, no Solo para mujeres Solo damas Solo mujeres Solo mujeres Femeninas Bueno, vamos a hacer Un pequeño Una pequeña demostración Sí Vamos a hacerle Vamos a dejarle Con una pequeña presentación De gimnasia ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí Para que quede ahí Para que quede ahí, ¿no? Claro Y hoy vamos a disfrutar Tremendo Tremendo programón, ¿no? ¿Quién viene? Todo sorpresa Muchos grupos sorpresas Por primera vez Algunos Y otros ya han venido Bien, bien, bien Bueno, vamos a quedarnos ahí Vamos a dejarle a la gente Que espere La sorpresa que se viene Con los cantantes Así que Vamos a un corte, Juli Bueno, y venimos Y volvemos Y volvemos Con un grupo sorpresa Dale Nos vamos La mejor ropa deportiva La encontrarás en J.I.R. Ventas por mayor y menor Envíos a todo el país Somos fabricantes Los encontrarás en la feria Urcupiña Pasillo 1 Puesto 55 Fila 1 Para hacer tus pedidos Hay 11 25 41 75 42 Míster Producciones DJ Chino Mix Animal Exter Diseñador Gráfico DJ Luis Ledesma Los creadores del Mix Santiago del Estero Gonzalo DJ O'Key Los creadores del Mix Gustavo Olivera Productor Y diseñador gráfico Somos Rosario Santa Fe Míster Producciones A ver, ayúdame a cantar ¿Qué es la de aquí? ¡Sí! ¿O te lo demelamos? ¿Qué es la de aquí? Dime que sí ¡Sí! Hola, mi nombre es Julio Soy cantante de Los Chacales Quería presentarme Y presentar Las actividades que realzan Tenemos pista De 30 a 45 minutos Con éxito de Los Chacales Y éxito de Los 90 en general Y tenemos presentaciones en vivo ¡Vamos! 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 Espero que nos estemos viendo pronto en persona Muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ...de ron. ¡Gracias! Esa mujer es culpable que ya no quiera vivir se llevó mis alegrías cuando con otros te fue Esa mujer es culpable que ya no quiera vivir se llevó mis alegrías cuando con otros te fue ¡Gracias! 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 me harás violentar botecita de rót botecita de rót ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por invitar a la banda. La verdad... Es un gusto. Me encantó, me encantó. Los temas, tremendo. Sí, buenísimos. Nos vino muchas cosas. Música peruana. Nosotros estábamos bailando ahí atrás, no sé si nos viste. ¿Qué información? Música peruana. Peruana. Porque por ahí, yo por ahí no estaba informada de eso, pero bueno. Para la gente por ahí que también, como yo no estoy informada, música peruana. así que espectacular, espectacular hermosa música ¿cuántos son los integrantes? ¿son todos ellos o faltan acá gente? no, no, estamos todos estamos todos en los teclados ¿cómo se llama? a ver si nos presenta Eduardo Eduardo Darío Agustín en el bongó en el timbal del gran Chipi Chipi un colega, amigazo Jorge y Ariel buenísimo ¿hace locución también Ariel? y hace locución y a poquito lo vamos a largar haciendo gotas coros, todo eso es el que anima digamos el grupo ¿de dónde es el nombre? ¿cómo surgió el tipo? el nombre tiene su historia algo cortito mi hijo mi hijo es más chico se llama Juan Domingo ¿por qué se llama Juan Domingo? porque bueno nosotros venimos de mis padres de mis abuelos venimos es un tema político nosotros somos muy peronistas entonces cortalo por favor a mi hijo al más chico le puse Juan Domingo ah mirá Juan Domingo y bueno salió con la mamá le mando saludos a a la doña a mi señora salió de ponerle el nombre La Juando La Juando por Juan Domingo La Juando y ahí le pusimos La Juando super lindo super lindo la verdad hermoso muy bueno contanos dónde tenés show eventos sí ahora nos estamos yendo tenemos un show en Long Jam la semana que viene estamos en la fiesta retro de Luciano Duarte en Berazategui ah la fiesta retro la de Luciano ah el primo de mi marido también estamos vamos a estar por ahí vamos a estar por ahí también cerca de casa sí la semana que viene también estamos presentándolo de nuevo en Pasión de Sábado con Pablo Serantoni con Walter Añaraz unos grandes amigos y dónde se le puede contratar a ustedes tienen algún número también en tu página en las redes sociales sale la Juando Group en todas las redes sociales TikTok Juando Group la Juando Group y bueno para contrataciones también está el número de teléfono 11 39 37 54 88 buenísimo buenísimo Emili saludos saludos le voy a mandar saludos a mi señora y bueno a toda la familia de los músicos gracias por el aguante ¿tiene algún saludo especial? para Amy a ver ahí está para Amy le damos con todo mi corazón Santiago que está en México está en México ¿cuánto año tiene el que está en México? 23 23 mirá el papá pendex el papá ¿hace cuánto estás con el grupo? ¿hace cuánto? el grupo hace más o menos que está armado un año y medio más o menos un año y medio ¿y a full desde ahí? sí venimos haciendo cositas siempre armando contenidos y bueno la idea es que llegarle a la gente claro y aparte no quedarse ahí también no es fácil bueno buenísimo ¿qué hacemos? le quiero invitar para el 14 de abril que vamos a cumplir los 100 programas de Emily y las Estrellas están invitados vamos a hacer aquí así que algo en vivo si podrían ¿sí? ¿y en vivo? bueno está aquí grabado acá se queda grabado esto escucharon ¿no? en vivo en vivo así que vamos a estar festejando los 100 programas de Emily y las Estrellas así que no se pierdan porque va a ser espectacular va a haber muchos invitados no sabes qué invitados y súper de lujo hay sorpresas sorpresas que van a sorprender así que va a haber sorteos también están todos invitados para los que quieran también venir atrás de cámara que quieran venir a disfrutar del show y bueno va a haber una pequeña una pequeña jodita así que yo sí anda preparando más lugar que vamos a hacer una pequeña joda agranda un poco acá que va a ser muchísima gente bueno todo por atrás abajo todo muchísima gente va a haber sí olvídate bueno seguimos seguimos con más Emily y las Estrellas muchas gracias chicos espectacular felicitaciones nos vemos nos vemos nos vemos con el otro que desde mulo terrible gato me tira por las redes por temor al mano a mano no seas malo que a nadie se le vende esas trampillas no me hables de calle cuando yo nací en la villa no seas malo y espero no cruzarte esta noche porque suenan los ferrazos y refagazos en tu coche siempre dando arrebato para todos los gatos los mando a tomar suero al hospital o lo mato tenemos todos los datos también tenemos los contactos los piratas del asfalto ya es tarde para que le rezas tu santo no te salva ni toda la gorra el que se hacía el chorro ahora es mi cachorro los pibes usan visera y los covani usan gorra y a todo tu club ya le llegó la hora con la gorra no se colabora andamos en un borra viene el chalecado con toda la zorra brillando la soga que se apeló toda los soga me la soga ¿por qué? porque somos humilde y ustedes los agrandados que viven quebrados en barrios privados ¿qué onda guacho? con vos te querés matar sentíte zarpado la andas bokeando que sos el mejor y vos no sos nada sos un pescado ¿qué onda guacho? con vos te querés matar sentíte zarpado la andas bokeando que sos el mejor y vos no sos nada sos un pescado la corres con el otro gil que te eres de mulo terrible gato me tiran por las redes por temor al mano a mano no seas malo que a nadie se le vende esa estampilla no me hables de calle cuando yo nací en la villa no seas malo y espero no cruzarte esta noche porque suenan los ferracho y rafagazos en tu coche ese es sin conexión bien picao we latinoamérica pa'l mundo el perla negra lucho on the beach hola hola bienvenidos ¿cómo están? sin conexión qué buen tema me encantó muchas gracias estamos contentos de la invitación y nada vinimos acá a darlo todos espectacular menos mal tenemos conexión sin conexión contanos bueno nosotros empezamos ya hace seis años que empezamos con la música ahí a vuelta pero con la comedia y todo lo que son sketch que es lo que formó sin conexión hace cuatro años ya que fue justo en la pandemia un toque antes si yo veo los sketch que da los felicito muy buenos me divierten me hacen reír ahora estamos haciendo un stream ah stream qué bueno por dónde decís las páginas así que decís conexionar también conexionar uno ahora switch y bueno estamos haciendo de todo un poco pero la onda es romper en todos lados bien veo chicas también que sí están con nosotros y también ¿no vinieron ahí? no nosotros también solemos grabar con invitados y eso así que también escuchaste Juli bien con invitados claro bien estar invitados ah bueno bueno vamos a colarnos vamos a llamar bien y a ver eso que dijiste vos de la pandemia o sea antes de la pandemia y cuando llegó la pandemia ¿qué pasó? bueno lo que es antes de la pandemia era YouTube y bueno nada es empezar subir que nadie te lo vea compartirlo que lo vea la familia hasta que en la pandemia fue que se hizo el primer viral y empezamos a subir más contenido y fue en TikTok a pesar de que fue pandemia creo que fue mejor para muchos también porque es donde más se utilizó las redes claro en lo que es la música también todo el mundo salió claro y ahí es donde se laburaron más digamos por estar digamos encerrados ¿no? por decir bien bien era donde más se concentraba que la gente compartía miraba hay como que hacían videos también o sketch sketch ah sketch ah mira sketch de comedia mira vos entre ustedes o tienen alguien más que se yo empecé con mi sobrina actuando desde mi hija con Julián y mi prima que hacía de mi mujer era todo armado pero no sin mentir armábamos todo y después se fueron sumando los chicos y bueno y ahora somos 5 o 6 depende siguen haciendo lo siguen lo siguen haciendo bien espectacular en algún momento vos tenés que verlos no sabés que sketch bueno después me mandás a ver a ver y bueno nos podés decir tus redes como la gente te puede bueno nosotros en todas las redes es sin conexión ARG sin conexión sin conexión ARG ARG de Argentina ARG de Argentina eso es en Facebook en todos lados en todos lados Instagram Youtube bueno todas las redes super super número de contratación así para cantar no ahí igual en el perfil de Instagram hay porque también trabajamos con agencias y todo ya ahí tenemos pero digamos le contratan ustedes van también claro si pero hablan directamente y ponenle que quieran contratar quieran hacer algo en el teatro también pueden si están preparados como para ir a un teatro estamos armando también estuvimos armando cosas para el teatro pero bueno ahora estamos con muchas cosas tampoco pero si se habla bien a la agencia se puede acomodar bien para hacer pero nosotros estamos nosotros estamos super a full ándale los chicos Vigila otra vez también que estaba en una fábrica de zapatillas puede ser claro nosotros con él también hacíamos zapatillas antes de estar a full con las redes pero tuvimos que soltar por este tema que también te lleva mucho tiempo pero bueno seguimos haciendo igual algunas cosas por afuera de lo que es redes pero no con tanta potencia como antes de lo que es la red que es lo que más lleva en tiempo si lleva mucho tiempo las redes las voy a compartir claro aparte son muchas plataformas si es un laburito es un laburito trabajar de esa manera la verdad que es un laburito y tenés que meter a la gente a veces ah pero es una boludez que van a laburar con esto pero si es un re laburo un re laburo un re laburo la próxima vez quiero que me hagan un sketch acá si preparamos algo dale traemos a las chicas de venir para el 14 de abril que cumple los 100 programas si ahí voy a hacer un sketch de una el 14 de abril está invitado porque son los 100 programas de Emil y las Estrellas y van a haber muchos invitados así que estaría buenísimo que vengan así con un sketch preparado un sketch bueno para reírnos un poco divertirnos un poco más está muy bueno así que muchas gracias chicos los felicito de vuelta bueno gracias a ustedes por la invitación y bueno vamos a estar acá avísenos bien y venimos a seguir adelante y muchos éxitos así que bueno pum para arriba muchas gracias ¿quieres mandar saludos a alguien? no quieren a Mili a Mili ¿dónde? ¿por ahí? por ahí Mili te mandamos saludos gracias por dejarnos tirados ahí está ahí está el sketch ahí está el sketch bueno bueno ¿le dejamos a Mili? sí ¿dolvemos? vamos a un corte ¿vamos a un corte? vamos a un corte bueno vamos a un corte y seguimos con más Emil y las Estrellas Míster Producciones DJ Chino Mix Animal Exter diseñador gráfico DJ Luis Ledesma y los creadores del mix Santiago del Estero Gonzalo DJ OK y los creadores del mix Gustavo Olivera productor y diseñador gráfico Soner Rosario Santa Fe Mister Producciones No 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 Baila mi cumbia Y Z Ella dice que me ama pero de mí no se acuerda De mí no se acuerda Ella dice que me ama pero soy una molestia Yo soy una molestia y si la llamo a su casa ella no me abre la puerta me trata como un gil me parece que amarla se convirtió en condena y yo no aguanto más cuando la llamo a su celu ella me dice que está con sus amigas y yo no puedo más Me enamoré de una diabla que a mi corazón le causó mil heridas y yo no aguanto más cuando la llamo a su celu ella me dice que está con sus amigas y yo no puedo más Me enamoré de una diabla que a mi corazón le causó mil heridas Ella dice que me ama pero de mí no se acuerda de mí no se acuerda Ella dice que me ama pero soy una molestia yo soy una molestia si la llamo a su casa ella no me abre la puerta me trata como un gil me parece que amarla se convirtió en condena y yo no aguanto más cuando la llamo a su celu ella me dice que está con sus amigas y yo no puedo más Me enamoré de una diabla que a mi corazón le causó mil heridas y yo no aguanto más Cuando la llamo a su celu ella me dice que está con sus amigas y yo no puedo más Me enamoré de una diabla que a mi corazón le causó mil heridas Y yo no aguanto más Cuando la llamo a su celu Ya me dice que está con sus amigas Y yo no puedo más Me enamoré de una diabla Que a mi corazón le causó mil heridas Y yo no aguanto más Cuando la llamo a su celu Ya me dice que está con sus amigas Y yo no puedo más Me enamoré de una diabla Que a mi corazón le causó mil heridas ¿Qué quiere la vacancia? Que le pase la jarra, le pase la jarra Baila en mi cumbia ¡Veicita! 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 Vete, ya no quiero hablar más contigo Has jugado mucho con mi cariño ¿Para qué quieres volver? Si ya nada será igual que ayer Vete, ya no quiero hablar más contigo Has jugado mucho con mi cariño Has jugado mucho con mi cariño ¿Para qué quieres volver? Si ya nada será igual que ayer Si te burlaste de mi amor Dime por qué quieres una explicación Todo se terminó Todo se terminó ¿Para qué disimular? Que me quieres, que me amas Y cuando no estás conmigo Estás con otro en tu cama Ya me resigné Ya te olvidé Vete, ya no quiero hablar más contigo Has jugado mucho con mi cariño ¿Para qué quieres volver? Si ya nada será igual que ayer Vete, ya no quiero hablar más contigo Has jugado mucho con mi cariño ¿Para qué quieres volver? Si ya nada será igual que ayer Si ya nada será igual que ayer ¿Cuántas veces me dijiste que ibas a cambiar? Que solo por mi amor te ibas a jugar Y ahora que te dejo me vienes a buscar Ya no vuelvas nunca más ¿Cuántas veces me dijiste que ibas a cambiar? Que solo por mi amor te ibas a jugar Ahora que te dejo me vienes a buscar Ya no hay oportunidad Vete, ya no quiero hablar más contigo Has jugado mucho con mi cariño ¿Para qué quieres volver? Si ya nada será igual que ayer Vete, ya no quiero hablar más contigo Has jugado mucho con mi cariño ¿Para qué quieres volver? Si ya nada será igual que ayer Si ya nada será igual que ayer Si ya nada será igual que ayer Capitán Bukio Bienvenido, El Zeta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Semir? Qué lindos temas, me encantaron Muchas gracias ¿Son tuyas las letras? Son todos temas propios Súper movidas todas Sí Espectacular, chicos Muchas gracias ¿No lo bailaste? No bailamos Sí, ahí bailó un ratito No sé, no la vi Estaba pendiente de algunas cosas No la vi, eh No, ahí estaba pendiente de algunas cosas, chicos ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Súper, súper Contanos tus redes sociales Los eventos que hacen Dónde andan El sábado que viene Tenemos un evento privado Para una nena Para ayudar Que sufre una enfermedad de colon Se llama Morita Y bueno, vamos a colaborar También con la chica Bien ¿Dónde va a ser eso? En Castelar Sur Vamos a Beneficio A cantar para la nena La dirección Así puede ir la gente Ah, eso Votaron Te olvidaste Te olvidé Bueno, pero van a ir No, tiene machete ahí Machete, machete ahí A ver, machete, machete, machete 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 Y bueno Hablé otra cosa Pero, digamos O sea, van a Beneficio de eso Y van a haber otros grupos Otra gente más Que van a ir a cantar Va a haber otra gente Que va a hacer folclore Va a haber gente Que va a vender cosas También para ayudar a la nena Sí Va a haber muchas bandas Yo cierro Más arriba del micrófono No, no No conoce el micrófono Parece Lo tengo acá, verá Mira Y lo tiene encima ahí Bueno, te recuerdo que no funciona esto No funciona Así que bueno Bien, chicos Perdón ¿Cómo se llama el grupo? Me dijeron Baila mi cumbia El Z Baila mi cumbia El Z ¿Y así se la puede encontrar o cómo? Así se puede encontrar en YouTube En el Instagram me pueden buscar Como el ZBSJ Y el Facebook es también el Z Brian Ortiz Bien, bien, bien ¿Y el número de contratación? 11-27-49-54-09 Chicas, no anoten para otras cosas Ya las conozco a ustedes, eh Por favor Solamente para casamientos Contrataciones Contrataciones Claro, divorcios Todos hacen ellos también Todos, todos Se van a Cumplir Para la chica le puedo dar el mío Ah, mirá, mirá, mirá Bueno, él quiere dar el número para la chica Bueno, tienen entonces el evento ese Y aparte de ese evento Tienen algo privado El 27 de abril tenemos otro evento privado también No me acuerdo bien el nombre de la chica Pero vamos a ver Me falta un machete Súper Sí, no traje nada de eso Bueno, no importa Pero él tiene su trabajo y listo Y ya está Yo aparte de cantar soy sodero Ah, mirá Uy, con que mi marido Son peligrosos Sí, mi marido me juega con el sodero Me dijo, ¿cómo puede ser que el sodero esté viviendo Esté viviendo en Villa Domínico Y nosotros nos mudamos a Berazatei Siga viniendo el mismo sodero hasta Berazatei Me dice Y bueno, qué sé yo Un poco lento Y lo peor es que la hija se cree, viste Se creía en serio De que yo tenía algo con el sodero Y viene un día el sodero, golpea la mano El sodero, ah, Berazatei Bueno, y me dice Julia, Julia, despacito Viene un sodero ¿Qué les digo? Boluda, decí No, nada No será, ¿eh? No, el Z cabrón No, no, bueno No sé si son así los soderos No, no, no Los tiendan mal al sodero El sodero no es así El sodero es respetuoso Sí, sí, sí Bueno Bien, entonces Súper bien ¿Cómo te llevas con eso? Aparte con la música y con tu trabajo No, con la música estamos a full Acá en este mes vamos a sacar un tema que se llama Me enamoré ¿Es tuyo también? Hermano del alma Bien La pera Tenemos muchos temas grabados que tenemos que sacar ¿Videoclip tienen? Todo videoclip Va todo con videoclip Ah, porque acá tenemos al señor Yossi Que también hace videoclip Todos los temas que sacamos van todo con videoclip Bien, bien ¿Y son ustedes tres o tienen más? No, tengo la banda también ¿Cuántos son? Que tocamos en vivo Somos seis ¿Seis? Somos seis Súper Bien, bien, bien Bueno ¿Alguna pregunta más? ¿Los nombres de los chicos del grupo? Los que no vinieron Sí, Fernando Torres Cristian David Fer Y Jonathan ¿Y ellos? Y Walter Bogado Que toca el güiro ¿Y ellos? ¿Y ese qué? Pues no aprovechaste Él es mi hermano Él es mi hermano El hermano mellizo Almirón Almirón ¿Almirón es tu apellido O Almirón es tu nombre? Ah Porque ahora viene Agustín Almirón también Por ahí es tu pariente Lo echaron de boca Y lo trajimos a trabajar con nosotros Bueno ¿Te quieres mandar saludos a alguien? Le quiero mandar saludos A la gente del trabajo A Ferrando Gustavo De Cimes A Polaco La distribuidora Ares Y a todos los chicos de la Uro Bueno, ahora hacemos negocio ¿Antonela Menem? Antonella Menem También Te mando saludos Antonella Espero que estés bien Antonella Genia Todo te va a salir bien Así que Confía en Dios Que todo va a salir bien Así que bueno Después hacemos trato Porque nunca me traen la cosita Esa de agua caliente y agua fría Es muy difícil conseguir Así que por favor Hacemos después un trato ahí De que me traigas el dispenser De agua fría De agua fría y agua caliente Pero sí, no hay problema Si tenés Bueno Para el mate Bueno Para el mate El agua caliente para el mate Claro El agua fría para El agua fría para el tereré Para el tereré Para no decir otra cosa Porque yo soy muy Muy grosera Así que prefiero callarme Terrible Terrible Sí Es peligrosa Me parece que es peor que el sovero Bueno Ponele Bueno Bueno Juli Vamos a un corte Y enseguida volvemos con más Emily y las estrellas Gracias chicos Muchas gracias Gracias Llegamos al final Juli Y llegamos Que programón Emily y tuvimos, por favor. ¿Sí? Estuvo re lindo, re lindo. Emily, estoy re cómoda. Muy cómoda, la verdad. Me siento cómoda con este jean. Miren, chicos, un calce tiene este jean. Pero, bueno, tenés que tener este cuerpo, obviamente. Ah, aguantá. Bueno, la verdad que hermoso calce. Si podés decirnos de dónde, ¿dónde son estos? Los zapatitos. Se llama secreto los jeans. Queda en 11, Bartolomé Mitre, 26, 47, Galería La Paz. La Paz. Sí. ¿Bartolomé Mitre? A ver. 26, 47, Galería La Paz, local 78, Fondo Paredice. 11, en 11 vas a encontrar estos jeans espectaculares y elastizados. Sí, ventas por mayor, solamente por mayor. Solamente por mayor. Por mayor, al 11, 35, 40, 14, 71. 11, 35, 40, 14, 71. Secre es la marca. Secreto. Secreto. Secreto es la marca de la ropa y también del local, ¿no? Sí. Secreto. Bueno, está en 11. El local se llama. Secreto. Bueno. ¿Tiene? Te cuento lo que tiene. Sí, sí, decime. Tiene jeans, tiene varios modelos, colores, tiene short, polleras, como este pantalón que calza el morso. Espectacular. Tengo que hacer un mini desfile acá. Bueno, después vamos a pedir a ella a ver si quiere hacer un mini desfile con algunas ropa que tiene, hacemos un mini desfile, así que. Saludos a Jonathan, porque Jonathan es el que nos viste en secreto. Bien. Espectacular. Gracias, Jonathan. La verdad, un genio. Y bueno, vayan a 11, a secreto. ¿Saben? El calce que tiene el jean es espectacular, chicas. Literal espectacular. Nada de la otra marca que ya conocen. No, no, no. Calza. Esto, calza espectacular. Divino. No les miento, chicas. Todos talles reales son, ¿eh? Sí, sí, sí. Talles reales. Así es. Bueno, y también... Y los calzados Luz Mila, que lo pueden encontrar también en la salada, en la Feria Urjur Piña. También tiene estos. Ah, ¿y dónde estoy yo? Sí, acá. Acá estamos. Acá, acá, acá. ¿Ves ahí? Estos zapatos vienen en negro, blancos, que tiene Juli, vienen blancos, rosas, azules. Miren, chicos, los zapatos son re cómodos. Son re contra cómodas. ¿Qué son, eh? Calza de Luz Mila. Sí, tiene ahí. ¿Tú? A ver, ¿este tiene? ¿Tiene cosito? Sí, también. ¿Tiene Luz Mila ahí? Acá. Bueno, se me salió. Sí. Así que, bueno, chicos, quiero agradecer a JIR, también ropa deportiva. JIR, ropa deportiva. Que estuvimos al principio con la ropa deportiva. Sí, sí, sí. Estuvimos con un calce. Espectacular. Ahí también demostramos un poquito lo que es. La verdad que todas las ropas que tienen esta gente emprendedora, la verdad que es hermoso calce, hermosas ropas, chicos, chicas. No se van a arrepentir si van a comprar ahí. Así que cualquier cosita la escriben a Emily y ella le pasa la dirección. Y buenos precios también, ¿eh? También, también. Muy buenos precios. ¿Va a encontrar otro lado este precio? No. A mí me encantó los jeans. Sí, sí, sí. Hermosos. Bello. Bueno, ¿nos estamos llenos, entonces? Sí, primero quiero mandar saludos a todos los países que nos ven. México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador. Paraguay, Chile. Sí, a todos. A Bolivia, a todos, todos los países, a todas las provincias también les quiero mandar saludos. A Salta, a Jujuy, bueno, a todas, a todas. También a la radio Más Contenta de México también, que te mando saludos, Juli. Gracias. Ya vamos a salir ahí, ¿eh? Sí, en algún momento. Por ahí salimos en vivo también, ¿no? Sí. En algún momento. Sí, 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 vamos a salir en vivo. Pues de México. De México. Ahí salimos un poquito. Bueno, esto fue un programa con Emily. La verdad que muy divertido. Gracias, chicas, por siempre nos acompañan. ¿Vamos a ir a las redes sociales? Dale, nacimos. Emily y las estrellas oficial todos los lunes a las 21 horas. Y también en Televisión 33. Emily Vázquez, 371 Instagram. Y también Emily y las estrellas en TikTok. Vos ponés Emily y las estrellas en Google y ya te salen todas las páginas ahí. Porque yo poné, vos, Emily y las estrellas y te salen las páginas. Porque es muy visto Emily y las estrellas. Así que gracias a la gente que nos apoya también desde el otro lado. Que vienen también al programa a apoyar acá, porque eso es muy valioso también de la gente. Gracias a todos los grupos que vienen. Y a los grupos que vienen. Y a los cantantes, todos géneros, grupos que vienen también nuevos. La otra semana se suman más chicos nuevos. Y así me están llamando muchísimos grupos. Bien, bien, bien. Y aparte tenemos una mini fiesta que va a venir para el 14 de abril, ¿no? Para el 14 de abril que son los 100 programas de Emily. Se graba el programa de los 100 seguidores. Y después... Con un paro artista. Sí, sí, sí. Y también lo del tema del cantando con Emily. Sí, cantando con Emily, que se puede estar anotando. Me mandan un privado a mis redes. Y ahí les doy la fecha que se van a ganar dos temas grabados en Adrián Escalante. Que él le grabó a todos los cantantes la movida tropical, los más importantes, como Antonio Ríos, Alcides, Gladys, La Bomba Tucumana, bueno, Rodrigo, muchísimos más. Buenísimo, buenísimo. Así que vayan a la página de Emily de las Estrellas y ahí le piden información para poder inscribirse y poder estar participando de Emily, ¿cómo es? Cantando con Emily. Cantando con Emily. Así que chicos, no se pierdan esta oportunidad. Chicos, chicas. Y bueno, lo estamos despidiendo. Dale, bueno. Nos vamos, nos vamos, nos vemos el otro lunes. Lunes, 21 horas. Por Emily de las Estrellas oficial. Chau, chau. Nos vemos. Lunes, 21 horas.